amigos bienvenidos un día más al murmullo he estado pensando voy a hacer una serie de vídeos porque os quiero explicar un poco todo toda mi rutina de entrenamiento que he hecho durante toda mi carrera ya no de profesional sino de amateur que ya lo hacía siempre doble sesión de entrenamiento y voy a explicar porque a un principio cuando empecé a entrar bueno antes de esperar doble sesión pero cuando empecé con doble sesión de entrenamiento como lo podía permitir siempre hacemos frecuencia 2 para los modernos para los antiguos es repetir el cuerpo todo el cuerpo dos veces a la semana cada músculo dos veces a la semana trabajado entonces bueno al principio bien pero conforme te vas haciendo más experto en cuanto a entrenamiento más enfoque y puedes meterle más intensidad y ya no es meterle como siempre os digo no es meterle más intensidad no es meterle simplemente más kilos hacer que te cueste más localizar más a tener esas máximas contracciones en cada una de cada repetición de cada serie vale eso para mí es lo que es un entreno duro y un entreno de alta intensidad vale y me da igual la fórmula de la intensidad que arte va a decir fuerza por resistencia escucha me entrena duro y si lo haces de esta manera en cada repetición de cada serie buscas una máxima contracción la negativa al aguantar lenta eso es trabajo intenso trabajo duro y trabajo 100% efectivo el peso es una herramienta de trabajo que usamos y la tenemos que adecuar un poco a nuestra nuestro objetivo vale entonces no es la única baja que tengo para aumentar intensidad la intensidad la intensidad la método yo mismo por el enfoque mental en cada en cada serie y en cada repetición que larga más me estoy enrollando cada repetición no es sumar cada repetición para terminar una serie cada repetición por sí sola tiene que ser lo más centrada lo más apretada lo más la más sentida posible vale si tú vas haciendo cada repetición de esa manera verás que te agotas antes puedes hacer menos repeticiones pero esas repeticiones van a ser muchísimo más efectiva para conseguir tu objetivo en este caso la hipertrofia calidad dureza bombeo pero bueno vamos al grano mi rutina creo que el diseño de la rutina después de la experiencia de mucho tiempo haciendo frecuencia 2 y luego diciendo que mi cuerpo realmente no era lo que realmente debería recibir por lo tanto dicen modificaciones y os comento un poquito por encima mira el lunes por la mañana doble sesión como os digo por la mañana hacíamos tríceps solamente tríceps y tocamos algo de abdominales lumbares cintura vale y por la tarde el grupo grande espalda espalda completa vale y trapecio descansito comer descansar porque el día siguiente tocaba por la mañana el día 2 femoral y gemelo vale y por la tarde hacíamos el pecho siempre me gustaba hacer el grupo grande por la tarde vale tercer día por la mañana bíceps volvemos a repasar un poquito de trabajo de abdomen y por la tarde el hombro completo las tres cabezas del hombro ya no hacíamos trapecio porque lo habíamos hecho ya con la espalda cuarto día día de una sesión de entrenamiento solamente vale día de pierna pierna completa seré muy largas entrenos muy largos y por lo tanto no podía hacer más que una sesión si quería realmente recuperarme que por eso os digo vas cambiando cositas y si vas a adaptar un poco la rutina de entrenamiento según te sientas tú vale quinto día ya es hasta el día 4 hemos hecho todo el cuerpo completo y eran días de repetir hay músculos y que trabajaba a frecuencia 2 pero otros músculos que no vale el día 5 por la mañana simplemente hacía un poquito de gemelos y abdominales y por la tarde hacia espalda y siempre sumaba un poquito de trabajo de localizar el hombro el hombro posterior hombro posterior un grupo muscular muy pequeñito pero que tenemos que saber trabajar muy bien y localizarlo muy bien el sexto día el sábado simplemente hacía una sesión por la mañana y sobre todo mi base siempre era pecho pecho a tope pecho a muerte tenemos dos en dos entrenos de espalda vale el lunes y el viernes y tenemos dos de pecho el martes y el sábado vale nunca coincidían los entrenos y repetir entrenamientos siempre eran ejercicios diferentes o orden diferentes o repeticiones rango de repeticiones diferentes siempre dar un estímulo un poquito un poquito diferente vale seis días por semana de esos seis tres eran doble sesión y los otros tres si un día de doble sesión por tocar un poquito pero básicamente era una sesión muy intensa de trabajo vale y eso es lo que me adapte después de haber hecho siempre todo el cuerpo doble sesión el tema de cómo ves que grupos no repetía pues el brazo el brazo como siempre os digo el brazo son músculos muy pequeños músculos que nos trabajan con todos los demás grupos musculares cuando hacemos pecho trabajamos mucho el tríceps cuando hacemos espalda y si tiramos remos pesados y tal los bíceps se nos cargan muchísimo y necesitar recuperación son músculos pequeños por lo tanto necesitan incluso más recuperación o tardan más en recuperar y más cuando todos los días vamos tocando un poquito de esos grupos musculares realmente noté mucha mejoría en cuanto a calidad y tamaño en cuanto al tema de brazos pero simplemente noté mejoría porque porque los estaba sobre entrenando durante mucho tiempo lo estuve sobre entrenando lo que te marca la experiencia no sobre entreno de logos de los brazos problemas con inflamaciones de ligamentos tendones tendinitis y codos entonces realmente fue un cambio que noté muchísimo me fue súper bien el no repetir el no repetir el tema de brazos yo para mi caso por mi estructura me fue genial y bueno sin más ya que estamos esto hemos dicho la distribución y os voy a contar detalladamente el primer día el primer día de entreno lo que cojan papel y bonita con si os voy a poner en la descripción del vídeo voy a poner la rutina bien matizada para que para que la tengáis ahí a que le interese y podéis ir probando vale como siempre digo las rutinas tienen que ser un poco personalizada para para cada uno vale depende del nivel de cada uno depende de la recuperación de cada uno depende de muchísimos factores vale esta es la rutina que yo hacía vale empezamos el lunes por la mañana buen desayuno por la mañana vale a cargar un poquito el tema de pilas y nos llevamos a la naqués a entrenar tríceps normalmente empezaba empezaba calentando un poquito y para dos o tres series de calentamiento un poco de estiramientos y luego ya tirón polea con agarre inverso vale un ejercicio el primer ejercicio me gusta hacerlo siempre bastante bastante ligero y lo hacemos siempre yo lo hacía muy piramidal vale de series hacíamos 25 20 15 10 vale muy ligerito va subiendo el peso progresivamente y luego al final una triple descendente de 6 como sabéis a mí siempre me han encantado las triples siguiente ejercicio aquí podía variar pero normalmente siempre hacía el pre francés el pre francés que podía hacerlo totalmente plano incluso un poquito declinado o un poquito inclinado cambiando el ángulo del banco vale cambia un poco el ángulo de trabajo del tríceps y ahí normalmente la hacía 5 series entre 10 12 repeticiones tengo que decir que este ejercicio lo ha ido quitando conforme ha ido avanzando mi carrera pero no porque no me guste al contrario siempre ha sido mi ejercicio favorito pero por el tema de molestias molestias a la hora de tirar por eso veis que trabajo a 10 12 repeticiones incluso 15 repeticiones porque no quiero cargar peso porque mis codos ahí ya me sufrían un poquito vale entonces si un ejercicio molesta no os preocupéis en apartarlo de vuestra rutina no hay que trabajar con dolor siempre dolor articular vale siempre intentamos pues eso cuidar al máximo nuestras articulaciones porque lo que queremos es entrenar muy largo vale muchos años luego el tirón polea ya estamos calentitos estamos a tope es un ejercicio a veces hacía ya directamente series a 6 repeticiones pero siempre me ha gustado incluir series un poquito más alta por por esa congestión que te da no por esa calidad de entrenamiento de apretar le de sentirle 15 12 10 8 y luego al final una triple súper pesada de 6 repeticiones y para acabar normalmente hacía un básicos que me gustaba mucho porque aparte hacia los fondos en paralelas para tríceps yo pesaba mucho en esa época y es un ejercicio que me costaba horrores pero me congestionaba muchísimo incluso ahora que no puedo siempre intento meterlo ahí que luego me tengo de bajar e irme a la máquina porque porque no puedo pero pero me ha encantado siempre me ha dado ese toque de clavar los brazos ahí arriba apretar el tríceps me ha dado una muy 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 buena sensación siempre en toda mi carrera y como es un ejercicio muy pesado lo trabajamos 5 6 a máxima pero lo hacía en super serie con una extensión tras nunca con cuerda vale para un poquito la posición del codo más arriba para trabajar un poco la cabeza alta del tríceps que es la que te da esta zona de bombeo y realmente esto era mi trabajo por la mañana estamos hablando paco todas las series que han dicho evidentemente todas son al fallo sí por supuesto los que conocéis mi método de trabajo ya sabéis cuando hago una serie y pongo una repetida final determinadas es para intentar llegar al fallo en ese rango de repetición no dejo una serie no dejo un cable no dejo una mancuerna hasta que realmente mi músculo está agotado cien por cien al fallo es que voy tirando hasta que no puedo más vale mi músculo ya no responde eso es llegar al fallo tampoco de momento y si hacemos muchas series vale ahí hay métodos para superar el fallo pero creo que incluso ahora mismo no es necesario no es necesario si haces todas al fallo está seguro te aseguro que el músculo está bien trabajado y luego de saber qué capacidad de recuperación tienes para indicar el volumen de trabajo que tú tienes que hacer vale bueno el entreno de la mañana satisfecho tengo que decir que siempre hacía mínimo dos comidas entre un entrenamiento y otro y una siesta es si podía hacerme la la siesta que bien vivía entonces podía hacerme una siesta si podía hacer una siesta me hacía una siesta para recuperación el entreno fuerte el de la tarde siempre músculos grandes por la tarde me daba mucha mejor sensación vale empezamos la espalda calentando un poquito estirando como siempre y hacíamos un pullover normalmente en polea en polea alta estirando un poquito lo puede hacer en polea alta o con mancuerna pero como luego está incluido el pullover con mancuerna dentro de mi rutina de entrenamiento pues normalmente él siempre lo hacemos en polea buscando ese estiramiento máximo vital son cuatro series de 15 repeticiones de este ejercicio que es bombear meter sangre el primero siempre muy ligerito muy de localizar luego ya el básico dominadas que normalmente hacemos las dominadas con super serie con remo con mancuerna vale cuatro series de dominadas al máximo con cuatro series de 10 8 10 repeticiones me gustaba hacerlo más bien pesado el tema de pullover con mancuerna siguiente ejercicio vale también tengo que decir que a veces el orden iba variando o los 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 ejercicios los íbamos cambiando depende como 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 fuera el día y depende de las sensaciones pero siguiente ejercicio el remo polea baja de aquí usamos muchas variables muchas variables en cuanto los agarres en cuanto a donde me llevo la zona de agarre si tiro más para la parte alta si quiero localizar más la dorsal diferentes tipos de agarre pero el remo polea baja para mí uno de los mejores ejercicios para localizar y trabajar bien la espalda vale me ha encantado siempre aquí siempre el rango de repeticiones piramidal 15 12 10 8 y al final acabamos con una triple descendente de 6 siguiente ejercicio o remote o remo con mancuerna oa veces los dos pero bueno o uno u otro vale remote pesado siempre es un ejercicio que me ha gustado me ha gustado bastante o remo con mancuerna siempre si quiero localizar un poco más o veo que no localizó bien en el remote que no tengo buenas sensaciones porque hay días que ese movimiento se me hace muy pesado pues si quiero aislar un poquito más le meto con mancuerna haciendo el ejercicio más estricto más a la cadera siempre localiza mucho mejor y siempre la prioridad y siempre lo metía el lunes el tema de priorizar el tema de la espalda vale siempre ha habido dos grandes grupos musculares que siempre toda mi carrera he tenido que estar muy encima muy pendiente vale porque son los dos grupos musculares digamos más débiles en mi físico que ha sido la espalda y el pectoral vale por eso frecuencia 2 para darle ese apoyo extra de entrenamiento ese ese toque ese toque de prioridades vale remote remo mancuerna cuatro series de entre 8 12 15 repeticiones depende las sensaciones luego hacemos un jalón en polea al pecho igual varios agarres agarra de cerrado un poquito más abierto incluso agarres inversos para tocar diferentes zonas de la espalda piramidal siempre 15 12 18 y una triple descendente de 6 y luego para acabar siempre era el clásico de peso muerto peso muerto no hacíamos un peso muerto muy pesado no hacíamos un peso muerto de levantamiento era un peso muerto aparte tengo por ahí antiguo habrá algún vídeo contando de que para mí el peso muerto para culturismo es un ejercicio sobrevalorado ahora está muy de moda por los levantamientos se carga mucho peso y tal pero si lo quieres hacer contrayendo localizando es un peso muerto hecho de un poquito una forma un poquito más diferente y adaptado un poco a lo que es lo que quiere el culturista de ese ejercicio en concreto vale también hay para hacer otro vídeo de cómo hacer un como un culturista debería hacer un peso muerto vale ella lo queréis me lo pedí por ahí y si me apetece un día lo hago si me apetece vale y con esto sería todo pero tengo que decir como siempre ha sido un ansioso del entreno un enfocado un loco que siempre es como que estás muerto y dice no pero podría haber hecho algo más pues siempre por remataba con alguna polea atrás nunca muy muy ligera hacia 34 series de 15 20 25 repeticiones para acabar de localizar apretar y sentir bien y acabar con la espalda súper súper bombeada pero bueno básicamente ahí acaba el entreno de espalda primer día tríceps por la mañana espalda por la tarde y con eso concluía el primer vídeo el primer entreno vale habrá nuevos vídeos os voy a explicar toda la semana con todos los días de entrenamientos detallados por si os puede interesar y os voy a explicar un poquito el porqué de cada cosa chicos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos y os explico más cositas